Soy una persona responsable, segura, creativa y burlona. Me burlo de cualquier, bueno, no de cualquier cosa, pero algo que me da risa, sarcástica. En la vida actual voy a la escuela, me gusta escuchar música, estar con mis familiares. Y con las personas que quiero y pasar buenos momentos y ya. Mis amigas son algo muy importante. Cada momento es inolvidable estar con ellas porque pasamos buenos tiempos riendo y burlándonos de cualquier cosa en la escuela y cosas así. Ximena, Danae, Mariana, Frida, Frida, Sofía, Fernanda, Andrea, Angie, Andy y Marifrance. Están mis mejores amigas. Me gusta la Nutella. Me gusta la Nutella, la música, las galletas, los gatos. Me gustan mucho los gatos. Me gusta The Walking Dead y American Horror Story. Mi cosa favorita es la música porque como que siempre me acompaña en cualquier cosa, en momentos tristes o felices. Y no sé, me gusta de todo tipo de música, menos el reggaetón y la banda. Me gusta el K-Pop, que es el pop coreano. Hacen buena música. Y también me gusta la música Andy, que es como tranquila. También me gusta la creatividad. Es algo que lo pongo como con la imaginación porque te ayuda como a crear e imaginar cosas más allá de lo normal para hacer cosas distintas y enseñárselo al mundo. Para que vean tus gustos y para que te expreses con lo que te gusta. Yo veo el mundo diferente porque antes era más organizado y la gente se comunicaba más y ahora ya no. Ahora ya por cualquier cosa hay una pelea o algo malo y ya la gente no se sabe controlar. Y hacen como cosas estúpidas como para llamar la atención de la gente. Quiero ser pintora o algo sobre la creatividad porque quiero como enseñar lo que me gusta hacer y los gustos que tengo. Soy Zoe y esta es mi vida a los 12 años. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Gracias.